¡Sole King! ¡Sole King! ¡La viana de un cazador! ¡Ya voy! ¡Ya puesto en el blanco así! ¡Piense voy! ¡De la isla de Iscador Vivo Este Varón! Si no me alabas, no sé ya, el rey tirador. Un aplauso por favor para nuestro participante, él es el número 10. Tenemos en el escenario a Eduardo Correa con su cosplay de Gustavo.